La sexta volvió a demostrar ayer por enésima vez ser referencia informativa en días importantes para nuestro país y consiguió disparar su media en el día hasta el punto de pelear codo con codo con la 1 y antena 3. Según datos de Cantar, la segunda cadena de A3 Media promedió en el día un excelente 10,2% de cuota de pantalla, a sólo dos décimas de la 1, 10,4%, y a 6 de antena 3, 10,8%. Todas quedaron lejos de Telecinco, que gracias a los datos de EGH VIP anotó un 18,8%. Los datos de la sexta se vieron auspiciados por el récord histórico en espectadores de Al Rojo Vivo y el de Temporada del Intermedio. Mientras el programa de Antonio García Ferreras anotó un 20,4% y 1.558.000 espectadores, el del Gran Wyoming obtuvo un 11,5% y 1.985.000 espectadores. Tampoco le fue mal con la exhumación de Franco a la 1. Su especial dividido en tres partes anotó un 14,7% de cuota y 364.000 espectadores, 13,6% de cuota y 562.000 espectadores y 15,1% de cuota y 1.304.000 espectadores, convirtiéndose este último en segunda opción de su franja. Por otra parte, ya en lo que respecta al Primetime, GH VIP volvió a arrasar al congregar a un 32,3% de cuota y 3.224.000 espectadores. Antes, la versión express, se convirtió en lo más visto del día con un 20,2% y 3.522.000 espectadores. Mientras, Estoy Vivo mejoró sus datos respecto a semanas anteriores y logró su segundo mejor dato de esta temporada con un 10% y 1.517.000 espectadores, convirtiéndose así en la segunda opción de su franja. También mejoró sus datos respecto a la pasada semana pesadilla en la cocina, que mantuvo fiel a su audiencia tras anotar un 9,4% y 1.363.000 espectadores. A destacar el flojo dato cosechado por Pablo Casado en su visita a El Hormiguero, que promedió un 11,7% y 2.049.000 espectadores. Los programas con mejores audiencias en el primetime del jueves 24 de octubre de 2019, con emisión entre las 10 de la noche y las 2.4.0 horas, según Barlovento Comunicación, 1. Telecinco, GH VIP, Express, 20,2% y 3.522.000. 2. Telecinco, GH VIP, 32,3% y 3.224.000. 3. Antena 3, El Hormiguero 3,0 menor que Pablo Casado Mayor que, 11,7% y 2.049.000. 4. La Sexta, El Intermedio, 11,5% y 1.985.000. 5. La Uno, Estoy Vivo, 10% y 1.517.000. 6. La Sexta, Pesadilla en la Cocina, 9,4% y 1.363.000. 7. La Uno, TVMOS, 7,3% y 1.288.000. 8. Cuatro, First Dates, 6,1% y 1.051.000. 9. Antena 3, New Amsterdam, 6,7% y 982.000. 10. TV3, Polonia, 31% y 846.000. 10. TV3, Polonia, 31% y 846.000. 10. TV3, Polonia, 31% y 946.000. 10. TV3, Polonia, 31% y 946.000. 10. TV3, Polonia, 31% y 946.000. 10. TV3, Polonia, 32% y 946.000. 11. TV3, Polonia, 32% y 946.000. 11. TV3, Polonia, 32% y 946.000. Gracias por ver el video.